hola que tal gente de youtube ya estamos con otro capítulo del atlas aquí fue donde nos quedamos la última vez tuvimos que ir a prender el generador para que nos diera otra vez la luz ahí es la misma puerta cerrado ah por aquí no es por aquí tampoco a ver otra vez me drogaron ah por qué me drogaste malito hitman no todavía hay mucho todavía para ti de hacer esto ¿qué te pasó 47? ¿Puedes, nuestro señor de la basura, estaría trabajando en mi gameplay? ¿Qué pedo? ¿Quién lo mató? ¿Todas las puertas se abrieron de ti? Calzones, pinche Hitman, calzones. ¿Hasta qué hora se cayó de la basura? ¡Maldito don! ¡Ay, yo soy todo drogado! Ya parece que vamos a jugar el PT otra vez. ¡Maldita sea! ¿Quién sabe dónde me trajo? Lo bueno es que traigo ropa. Mi cámara está intacta. Todo va bien, todo va bien. Mi madre levita. Vita, vita, vita. Para ocultarse. Recuerda que solo saldrían las notas. ¡Sí! ¡Tranquilos, muchachos! ¡Uy, uy! Estás bailando. Tu 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 tenia una idea que tu sabes que la que es para matar a su hijo nuestro quiero deshidrarte el suelo de ruedas que me espantase a la vez ese viejo viejo te estoy diciendo que es esNeстран�� pero... es no y es ese viejo el suelo en el espacio Billy entiende siempre estar aquí Seguimos en el otro sitio Vamos a... ¿Qué tenemos que intentar? No. Eh... Estas locos, hijo. AQUÍ... AH! No, 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 no! No! Pichas locos! No! Aquí fue donde escapó el chapa! AHHHH! AHHHH! ¡NOOOO! ¡Tranquilo, tranquilo, hijones! ¡No va a ser nada malo! ¡No! 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 ¿Qué? ¿Me dijo que me iba a chingar? Ya escuché como que me iba a chingar ¡Ja! ¡Ja! ¡Oficial! Estoy parando su trasero ¡Ay, ay! ¡Cerrada! ¡Con siembre! ¡Vámonos para acá! A ver... ¡Aquí es donde estaban los desnudos! ¡No! ¡No! ¡No te vas a caer! ¿Cómo estamos este sujeto? No sé, no sé, no sé! No te vas a caer, viejón ¡Poño! ¡Pero que vuelva, no te voy a volver! ¡No! ¡No te vas a caer! 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 Ah, jimmy cerraron Me desinfectaron Vamos a, ah, aquí no hay nada Piles, pilas Aquí está el resto de sangre Aquí, ay, 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 no te vayas a mover wey, no te vayas a mover Bihón Ah, no, 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 no No te vayas a mover, no te vayas a mover, no te vayas a mover Tenemos que ir hacia abajo, ¿verdad? Uy Vamos a ver qué hay aquí ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pierre! ¡Ah! ¡Pierre! 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 ¡Ay! ¡Como siempre! ¡Bloqueada! ¡Gente! ¡No mames! ¡Az acá! ¡No hay nada! ¡Bierre! ¡Bierre! ¡Claro! ¡Que me digan por un minuto! ¡Claro! ¡¡Ben! ¡Ah! setzen ¡Claro! ¡Si, ju, ju, ju! Si, si, si. Yo me voy a quedar callado. No.hy no hay problema. Usted sigan o soy yo señor Hace el paro Hace el paro, Hace el paro Hace el paro, Hace el paro ??? Cueces Juegos de miedo gente ! Juegos de miedo ! Jrrr Ha ha hauuu ¡No! 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 ¡ ¡Haaa! Estamos mal pinche Stryker Aquí, este pinche palo Como la pelose, güey, pinche palón Pinche palón Ábrese la puerta Ábrese la pinche puerta Uy, uy Uy, los pinches desnudos Es que se debe el tiní Están bien feos, viejos Están bien feos, viejos Pero ahora Y se les ve el tiní Ay, su lengua y su hígado Les voy a dar pero esta Con cuidado Con cuidado Y vamos a ir donde están los desnudos Ahí están los desnudos Nah ¿A poco vamos a entrar donde están los desnudos? Uy, 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 ya no están Oh, cabrón Ah, chingada, ¿a poco no? Ya no están los desnudos Vamos a agarrar más pilas Vamos a agarrar más pilas Sabemos que hacen falta Las puertas Vamos a ver acá Más documentos ¿Eso qué es? ¿Quién sabe? Y vamos a darle Siempre se me va el pedo Quiero saltar con R1 Con el Micra Está cerrada Está cerrada de seguro No vamos ni Abrirla, quieren Esta es una tarjeta electrónica Maldita sea Maldita sea Maldita sea Ah, ese pinche gordo Ese es el gordo, ¿no? Hijo de su chingada madre Es el gordo Ábreme, ábreme Está la pinche llave, la pinche llave La pinche llave, la pinche llave Corre, corre, corre Porque viene el gordo Correle Eso debe decir que no es esta, ¿no? Ah, genial Lo hicimos Agarramos la tarjeta Y ahora Nos fuimos Nos fuimos Ah, no, dice lo hicimos, ¿verdad? Sal a través de las duchas Puta Las estas en las luchas Le dijo No,no,no,no,no,no,no,no,no… ¡No! focused, focused, segura Con buen Mi Dios Me derries Desebe No me he desvanecido, no me he desvanecido ¿De aquí todo tu sarcasmo? ¿Sarcasmo en mi trasero? Cállese, 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 cállese Hey, nos hicimos idiotas a los... ...miches, a los del TV ¿Una batería? ¿Una batería? ¿No? ¿Ninguna? Vámonos a la chingada Eh, ahí le cierro Está de locos, gente, está de locos Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle Se supone que ya podemos entrar, ¿no? Ah, sí, ya podemos entrar Vamos a cerrar Vamos a cerrar Y vamos a activarlo Dale ¡Urg! ¡Que se va al corto! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! 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 ¡Cuidado! ¡Aaah! 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 ¡Pinchi! ¡Pinchi gordo! ¡Pinchi gordo! Bueno gente pues hasta aquí le vamos a dejar al gameplay. Espero que les haya gustado. ¡Ah! ¡Que se hagan divertido! ¡Y nos vemos en la siguiente! ¡Aaah! ¡Corre del gordo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que estamos afuera! Ya saben gente suscríbanse. Denle like. Comenten. Y pues nos vemos en el siguiente capítulo gente. ¡No se los pierdan! ¡Atlas! ¡Oh! ¡Caimos en los cuerpos gente! Pensé que iba a matar el pinchi gordo. Encuentra el camino alternativo a las duchas.